Y ahora vamos a la cascada hermosa, a ver que hay por acá, oh, esto está increíble, hermoso, visitando las cuevas, por acá en Saraguro, un punto muy bonito, veas, hermoso, imagines amigos, apreciar lo nuestro, lo que tenemos aquí en nuestro Ecuador, para que ir a tan lejos de otros países, aquí tenemos hermosos lugares, increíbles, veas, imagines, hermoso, hermoso el lugar, para que también, la cueva, ella es una cascada, increíble, vamos a ver si podemos llegar a la cascada, miren nomás, esto está hermoso, ve, no sea pequeño, es grande, ya, ahora vamos a llegar a la cascada, vamos a ver si podemos, sí, creo que sí, esto es increíble, y llegamos, Un poco peligroso, pero, no es problema, wow, hermoso, definitivamente hermoso, miren nomás, wow, obviamente tienen que tener mucho cuidado, porque un movimiento infalso, puede matarse, así que mucho cuidado, miren nomás, hermoso, la naturaleza, lo que nos brinda, muy lindo, muy lindo, muy lindo, me ha gustado, señoras y señores, aquí puede, se puede ver parte de lo que es Saraguro, sí, parte de lo que es Saraguro, toda esa parte serían las cuevas, aquí también, hemos subido, ahí está el camino por el que subimos, llegamos acá, hermoso, hermoso, hoy, yo, la CIA, yo,